¿Qué tal? Yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Putos Ni Comas Informa, hoy 26 de julio del año 2021. Una vez que ya el presidente ha terminado la conferencia matutina en el estado de Veracruz, ya nos tiene acostumbrado que todos los fines de semana sale a supervisar las obras y estar cerca de todos nosotros. Hoy el mandatario mencionó que en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz van a tener un trato especial. En el caso de Veracruz va a entrar a reforzar la vacunación la Secretaría de la Defensa Nacional. Se va a usar la vacuna Casino en los lugares apartados para que solo sea una aplicación. En el caso de la Secretaría de Marina, esta estará llevando atención en la Costa Chica, la Costa Grande y en otras partes de Guerrero. En Puebla, la Guardia Nacional es la encargada para terminar en los municipios menores y comunidades apartadas. Se cuentan también con suficientes vacunas de AstraZeneca y CanSino. Estas se están produciendo en México, mencionó el presidente. Ya hay un millón de vacunas que se están aplicando diariamente, es lo que mencionó el presidente y eso es bueno para nuestra población porque de esa manera pues se está atendiendo a todos. Es muy importante ese detalle que se están aplicando ya hasta un millón de vacunas. También que ante la tercera ola de contagios no habrá cierre, ya que la mayoría de la población mayor de 18 años estará vacunada. También mencionó el presidente, dijo, bueno, en algunos lugares se están hasta cuidando, les están diciendo a usted póngase el cubrebocas, nosotros ya somos mayores de edad y el pueblo es responsable. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, nos hizo la invitación el mandatario. Estamos vacunando más que nunca. Hemos pasado de un millón de aplicaciones de vacunas por día, un millón de vacunados diarios. En el caso de Veracruz, en el caso de Puebla, en el caso de Guerrero, en el caso de Chiapas, por tener muchas comunidades, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz. Estos cinco estados van a tener un tratamiento especial que inicia hoy. En otra información, el presidente visitó este fin de semana el estado de Veracruz para fortalecer la seguridad. Como ya él nos tiene acostumbrados todos los fines de semana, se dirige a diferentes partes de la república para supervisar las obras y para estar más cerca de nosotros. En Veracruz se instalarán 31 bases de operaciones de la Guardia Nacional. Se pretende aumentar de 262 a 500 instalaciones en todo el país, porque la propia población así lo pide, mencionó el mandatario. Y la Guardia Nacional buscará terminar con el exceso de autoritarismo. Se buscará desterrar la tortura. Quiero aprovechar para informar que se tuvo un acuerdo para aumentar el presupuesto de la Guardia Nacional en 50 mil millones de pesos. Vamos a incrementar el número de elementos para la Guardia Nacional. Desde luego formados, capacitados. Vamos también a construir más instalaciones. Originalmente eran 266 instalaciones. Ya llevamos terminadas un poco más de 180 cuarteles. Ayer inauguramos uno en Jalapa. Aquí en Veracruz son 11 cuarteles. Tenemos terminados cinco, están en proceso seis, pero vamos a aumentar a 20 más en Veracruz. Con el nuevo plan de fortalecimiento de la Guardia. Poniendo el ejemplo de Veracruz, van a ser 31 cuarteles en las distintas regiones del Estado, con Guardia Nacional. Esto va a significar también más elementos. Siempre se va a respetar la vida. Eso es muy importante porque en ocasiones anteriores, en años pasados, ¿se acuerda usted? En el sexenio de Calderón, que era lo que pasaba. Así es que es muy importante que el presidente piense de esta manera. Yo siempre lo he dicho, que él siempre ha sido un humanista y por lo cual vela por la seguridad de todos los mexicanos y que no haya tortura y que se respete siempre, siempre la vida. La Guardia Nacional recibirá 500 mil millones de pesos para reforzar la institución. En este caso, recuerde usted que la Policía Federal siempre torturaba, como yo le había comentado. Entonces, en este caso está llevando, pues, que no se lleven esas mismas prácticas y por eso el gobierno está muy de cerca con ellos y están haciendo lo mejor posible para que todo sea diferente. Y ya para terminar, el presidente dio a conocer sobre el tema de las energías. Dijo que con los gobiernos anteriores se apostó que se privatizara todo y de esa manera el aumento fuera demasiado caro para los consumidores, que somos nosotros, y de esta manera pretendían desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, y por eso el gobierno federal se comprometió desde un inicio que no subieran las tarifas. Una es esta ley eléctrica, esta reforma a la Constitución para que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, que la Comisión Federal de Electricidad pueda producir el 50% de la energía eléctrica para que haya contrapesos y que la iniciativa privada pueda producir hasta el 46% para que haya competencia. No se está haciendo a un lado a la iniciativa privada, es buscar el equilibrio porque la reforma energética que hicieron es para que a finales de este sexenio, si no hubiese habido cambio, la Comisión iba a estar produciendo el 10% de la energía eléctrica y las privadas el 90%, iba a desaparecer la Comisión Federal de Electricidad. Iberdrola, un monopolio que el gobierno pasado hizo de nuestro país, imagínese usted, se llevó a trabajar a la Secretaria de Energía, se llevó de asesor a Ernesto Zedillo, ¿qué más podíamos esperar de ellos para México? Siempre fue corrupción y siempre pensaron solamente en ellos, en los negocios que hicieron con esas empresas que querían solamente privatizar para ellos y ganar jugosas ganancias. Y ya, por último, déjeme decirle una buena noticia sobre el gas bienestar, se va a dar el banderazo de salida en Instapalapa y de ahí se va a correr a todo el país. Gracias al señor presidente y creo que este gesto es para todos nosotros porque todos necesitamos el gas y queremos que bajen los precios y se mantenga para nuestro pueblo. Gracias de todo corazón, yo le invito a que se vaya y se suscriba a Sin Puntos Ni Comas Informa, le dé like y yo como siempre le digo que se la pasa a usted bien chingón. Yo sé escuchar y escucho, pero no necesariamente hago lo que me dicen, yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias y hasta la próxima. Comparte este video y suscríbete a Sin Puntos Ni Comas Informa. Gracias.